Saludos de nuevo en este vídeo, poca relieve de la península ibérica. Aquí podemos ver las primeras tierras emergidas de nuestro país, las primeras tierras emergidas de la península ibérica. Tenemos una banda, lo que hoy sería Galicia, y también tenemos territorios en Salamanca y el occidente peninsular. Estas fueron las tierras que estaban emergidas en el periodo precámbrico, hace muchos años ya, hace más de 500 millones de años. Avanzando la evolución geológica, tenemos la era primaria, o también conocida como paleozoico. En este momento, había diferentes territorios ya emergidos de la península ibérica. Por un lado, el macizo hispárico, que ocupa la mitad occidental de la península. Por otro lado, al sur, el macizo bético-riceño, que ocupaba parte de lo que hoy es el sur y sureste peninsular y zona del norte de África. A su vez, el macizo catalano-balear, el macizo del Ebro y el macizo de Aquitania, que estaba en lo que hoy es Francia. El resto estaba ocupado por un mar, llamado el Mar de Tetis. Avanzamos en la época, estamos ya en el periodo de la era secundaria, entre 225 y 65 millones de años. Y aquí tenemos un basculamiento de la península ibérica hacia el este. Por tanto, hay una acumulación de material en esas franjas que tenemos ahí, esa media luna azul, y ahí surgirán diferentes montañas que tenemos hoy en nuestro país, como la cordillera cantábrica, lo que son los picos de Europa, también el sistema ibérico, y algunos puntos de las Béticas. Avanzamos en la época, tenemos la era terciaria. En esta época se produce una basculación de la península hacia el oeste. Por eso, la mayoría de los ríos españoles, el Duero, el Tajo, el Guadiana, el Guadalquivir, desembocan en el Atlántico por ese proceso de basculación que tuvo la península hace 65 millones de años, en ese periodo de 65 a 1,8 millones de años. En esta era surgen tanto los Pirineos, se elevan los Pirineos, y se elevan también las cordilleras Béticas, lo que serían Sierra Nevada, las cordilleras Béticas, y el pico Aneto en el Pirineo. Por otro lado, se forman las depresiones, los espacios reundidos que estaban cerca de la zona montañosa, la depresión del Duero, la depresión del Tajo, también parte de la del Guadiana y la del Guadalquivir. Avanzamos hasta la época cuaternaria, en la que hoy nos encontraríamos, de 1,8 millones de años hasta la actualidad, y aquí lo que tenemos son los fenómenos del vulcanismo y también del glacialismo. En cuanto a zona volcánica, tenemos las Islas Canarias y también de determinados puntos, no muy grandes, determinados puntos de la provincia ibérica, como Cabo de Gata, la zona de Olot, en Cataluña, el campo de Calatrava, en La Mancha, y también las Islas Columbretes, ahí cerca de la costa valenciana. Aquí tenemos en esta imagen las diferentes unidades de relieve, tenemos los diferentes espacios montañosos, y en verde estarían las zonas de depresión, las zonas rehundidas, las zonas que hoy discurren los principales ríos de España. Paso a paso, tenemos la meseta, la meseta es lo que articula el relieve de nuestro país. Es un espacio sobre elevado, que tiene una altura media de unos 800 a 600 metros. La submeseta norte, al norte del sistema central, unos 800 metros de media, y la submeseta sur, al sur del sistema central, unos 500 a 600 metros. Profundizando en los aspectos de la meseta que antes hemos dicho, pues se ve como en la parte central de la pinza ibérica, en la parte central de la meseta, tenemos el sistema central, que son unas montañas, un sistema montañoso, de unas cumbres aproximadamente de unos 2.000 metros, y a su vez, en la submeseta sur están los montes de Toledo, que dividen esta submeseta sur en dos partes. La zona por donde discurre el río Tajo, que queda al norte de los montes de Toledo, y al sur de los montes de Toledo está la zona por donde discurre el río Guadiana, que desemboca en Ayamonte, hace frontera entre Portugal y España. Ahora, paso a paso, vamos a ver las montañas que bordean la meseta. Tenemos, por un lado, el macizo galéico, que está en Galicia, que son montañas de escasa altitud, y al este se encuentran los montes de León. Eso sería el círculo rojo. En el círculo negro está la Collida Cantábrica, que recorre parte de la costa cantábrica, y ahí se encuentran los picos de Europa. Seguimos vagando, nos encontramos el sistema montañoso del sistema ibérico. El sistema ibérico se encuentra aquí, en la zona muy bien del centro-este de la península. Más al sur está Sierra Morena, ahí con el circulito en verde. En cuanto a montañas exteriores a la meseta, estarían los Montes Vascos, entre la Collida Cantábrica y los Pirineos. Eso sería en verde. En color rojo tenemos los Pirineos, con el pico más elevado que es el Aneto, 3.404 metros, la cordillera costero-catalana, el círculo amarillo, que está ahí en la zona de hoy de Cataluña, la zona de noroeste, y al sur las cordilleras béticas, donde se encuentra Andalucía. Por su parte, las depresiones son las zonas rehundidas por donde discurren los grandes ríos. Tenemos la depresión del Ebro, ahí en rojo, y la depresión del Guadalquivir, en color azul, ahí en la parte de Andalucía. En cuanto a las islas, las islas Baleares, se encuentran en el mar Mediterráneo. El relieve es más bien poco montañoso, aunque la isla de Mallorca, su parte norte, sí es algo más montañoso. Y las islas Canarias, que están en el océano Atlántico, que tienen un relieve, sobre todo las islas occidentales, un relieve montañoso, destacando el pico del Teide, que tiene 3.718 metros, y son islas de origen volcánico. Por su parte, Lanzarote y Fuerteventura son islas de menos relieve, son menos montañosas, son más llanas. En esta imagen se pueden ver todas las unidades de relieve de la península ibérica. Paso por paso, ahí las tenemos todas destacadas. En cuanto a los ríos, se distinguen, se clasifican según la vertiente, según dónde el agua llegue, según dónde del agua. Sería la vertiente cantábrica, en verde, los que vierten al Cantábrico, la vertiente atlántica, en color rojo, que son los que vierten sus aguas al océano Atlántico, y, por último, naranja, la vertiente mediterránea. Los ríos de la vertiente cantábrica, pues son, se caracterizan por ser cortos, caudalosos, que llevan mucha agua, son rápidos, porque están muy cerca, muy cerca de, están entre la montaña y la costa, hay muy poco, muy poca distancia, relativamente poca distancia, por tanto, hay más desnivel. Y el régimen es regular, por tanto, llevan agua, más o menos, todo el año. Un nivel de agua parecido, todo el año. Los de la vertiente atlántica, pues sus características, son ríos más, más largos, ¿no?, como el Duero, el Tajo, el Guadín Agua de Arquivir. Son largos, discurren por zonas más llanas, y presentan estiaje en verano. En verano, esos periodos de verano en los que llueve poco, los ríos van con menos agua. Por su parte, los ríos gallegos tienen unas características muy parecidas a los ríos de Cantabria, a los ríos de la vertiente cantábrica. En este caso, la vertiente mediterránea, son ríos más bien cortos, de, bueno, una pendiente importante en algunos casos, ¿no?, y el caudal irregular, por eso, por el estiaje. Esos meses de verano en los que lluevo muy poquito. En lo que respecta a Andalucía, hay tres grandes unidades de relieve. Sería Sierra Morena, los sistemas béticos, y entre ambas, la depresión bética, por donde discurre el río Guadalquivir. Centrándonos en los sistemas béticos, los sistemas béticos se dividen en los penibéticos, más cercanos a la costa, que son de roqueo silicio, y los sistemas subbéticos que estarían en la parte norte, que el roqueo es calizo. Entre medio hay diferentes ollas o surcos que se llaman surcos intrabéticos. En cuanto a los climas, climas de Andalucía, hay, el clima es mediterráneo, aunque hay muchos subtipos. Por un lado, el mediterráneo oceánico, que recibe la humedad de las porrascas que entran por el Atlántico, que viene sobre todo de las Canarias. Después tenemos un clima mediterráneo subtropical, que es algo más seco que este mediterráneo oceánico. Y por último, más al este, tenemos el mediterráneo subdesértico, es un sitio donde llueve mucho menos. Esta zona de la península ibérica es la que menos agua recibe de todas. Al interior tenemos un mediterráneo subcontinental, pero de verano muy cálido. Y invierno, que son algo más suaves que el mediterráneo subcontinental de invierno frío. Por su parte, este último que acabo de mencionar se caracteriza por eso, por unos inviernos que son más fríos. El motivo, el relieve, una zona de más altitud, temperaturas, sobre todo, tanto de noche como de invierno, más bajas. Y para finalizar, el clima de montaña, que queda aquí caracterizado en la zona de la Serranía de Ronda, Sierra Nevada y también Sierra de Cazorla. Aquí tenemos los sistemas de agricultura. ¿Qué sistemas predominan? Sistemas de huertas, sistemas de esas. Se puede ver que en la zona de Sierra Morena lo que predomina es la ganadería. En zonas del Guadalquivir predominan unos cultivos más de huertas, cultivos también de cítricos. Y en los diferentes territorios, pues hay una situación de alternancia entre ganadería y una agricultura, sobre todo, comercial. En este mapa se aprecia el relieve de Andalucía y, además, la división administrativa, quiere decir, las provincias. Así que, las provincias más montañosas serían las provincias del este de Andalucía, tanto Jaén, Granada y, en parte, Málaga. Quedando Huelva, Sevilla y Cádiz como provincias menos montañosas. Y, por último, aquí en esta imagen muestro las diferentes comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Meligue.